Moro, buen día, buen venido oyente, contento que vos nanta sintoniza nos ave a trobe. Prometo nos comenzar, nos da si un palabra de oración, nos da reza. Oh bondadoso Dios, abota es un poderoso, el juez justo. Bua justicia es una justicia eterna, tata. Bua palabra es verdadera y tu obra es así de infialdad. Tata, do de bo palabra es así de que nos da un ejército. Pero tata, tu esperas que nos da un buen palabra es así de que nos da un tiempo pasado. Pero no te da un buen día, tú esperas que nos da un forma fuera de agua y por medio de agua. Tata Santo, el mundo antiguo, abo a destruir esa aquí por medio de agua. Ahora, nos da consciente, Señor, que espera Cristo su segundo venida también te implicar con el cielo y la tierra actual para medio de una palabra que nos da un reserva para la candela. Tata, guarda para el día de destrucción de gente en el malvado. O Dios eterno, vida en el santo que te requerí de todo que te invoca en el nombre. Para que nos da un santificación, ningún rende lo no mirar a boca, o Dios. Tata, ayuda a nos, que diariamente nos podrá arriba en nuestra salvación con temor y temblamiento. Nuestra pedido y nuestra agradecimiento es aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lesa fue de ebuque, e fe para medio de cual me da bíba de la profeta, señora Ellen White. En meditación de agua y de estrés de meita intitulada, Un vida completamente nuevo. Para, en cuanto a tu manera de vivir de antes, tu pones un bandido y gente vieja con tu vida corrompida conforme el pañón en ganoso. Y para tu vida renovar el espíritu de tu mente. Y para tu vida y gente nuevo con tu vida creyente según Dios de la justicia y la santidad verdadera. Efesios 4, 22, 24. Es obra de conversión, está un trabajo con la gran mayoría de gente que no te acepta y tampoco no te valoras. No hay cualquier cosa para transformar un mente carnal con tu estima pica y traece exacto para comprender el amor impronunciable de Cristo, el carisma de Cristo su gracia y la excelencia de Dios, así que es alma por duena con amor divino y que da cultivar todo el misterio en el celestial. Ahora que la gente comprende lo que es aquí, es que va a subir la vida con desgustos y rabia. Es que odia pica y da descarga su corazón delante de Dios, es que abraza a Cristo como es vida y gozo de la alma. Es que renuncia a su placer en el pasado. Ahora es un mente nuevo, afectación nuevo, interés nuevo, un voluntad nuevo, su preocupación y deseo y amor torta nuevo. Es que no tiene ningún carisma, según la evaluación de la gente corrompida, la gente va a mirar de su riqueza y gloria. Y la gente nació de nuevo de contemplar la gente como su futuro casa. Es que la gente va a mirar, su estima y alabar el son con la redimida de su sangre precioso. Es obra en la santidad, cual te va a taparse pisar, of un carga, ahora está su delicia. Es palabra de Dios, cual te va a taparse chapo y inatractivo, te va a descoger ahora dos de la gente como su estudio y como su consejero. Es palabra de Dios, como una carta escribida de Dios, cargando la inscripción de su eternidad. Ahora, su pensamiento, su palabra y su hecho, te va a traer en el principio de regla y te va a dar de testa. Este temblor es el comando y amenaza con la palabra que contiene, mientras que firmemente esta garra y promesa y fortalece su alma de la gracia y saccinar de Dios. Ahora, con la gracia transformadora de Cristo en el corazón, una indignación justa tomó la posición de su alma, para que es pecado negliar así en la larga y gran salvación que Dios aprovechó. Y lo somete su mes, su culpa, su alma y su espíritu en Dios, y lo alejar su mes fue de la amistad con Satanás a través de la gracia que Dios ha dado. Y lo hará que nos acompañe. Tú rende-me a comprender el proceso de conversión. Es fruta que guarda un mirad en la vida cambiar. Oye, la ganancia de la perseverancia corre el camino que nos pone. Gracias por escucharnos. Passe un feliz día y te amayame con Dios que. ¡Gracias!